Un repaso sin par de Colombia, eres tú mi querida ciudad. Son tus glorias las dones del valle, y tus gentes un mar de bondad. Joya hermosa cual tú quien la halle, no podría por menos que amar. Jamundí, perla fina del valle, hoy tus glorias queremos cantar. En tu historia hay guerreros valientes, que el poder español sometió. Hoy tus hijos luchamos fervientes, para darte un lugar con honor. Un lugar que acreciente tu gloria, libre siempre de toda opresión. Jamundí, tu enriquece en la historia, de Colombia mi bella nación. Un repaso sin par de Colombia, eres tú mi querida ciudad. Son tus glorias las dones del valle, y tus gentes un mar de bondad. Joya hermosa cual tú quien la halle, no podría por menos que amar. Jamundí, perla fina del valle, hoy tus glorias queremos cantar. Gracias. 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 Gracias.